¡Palmas! 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 ¡El que no hace calma le corre a la cabeza! ¡Palmas! ¡Ii! A ver claro, ¡Ii! ¿Lo digan fuera o se quedan? ¡No hay ruido! ¡Ii! ¡Ii! Oigan, ya la quieren aquí. ¡Pero les caen bien a ellos! ¡Ii! ¡Ii! Mi amor, no nos llame. Nosotros la llamamos. ¿Está bueno? Mi amor, ¿sabes? Saca carita, ¿por qué? Ahora lo salió al señor. Y... ¿Se queda o se va? ¿Se queda? Bueno, entonces vamos a desempatar esto. Y ahora sí vamos a ir a la CNG. Todo, todo en la escuela. Vamos a ver qué gana. El ACG. Se pone el de Chateño, de Chateño. Vamos a ver quién tiene más gente. Vamos a ver quién tiene. Muevasse, 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 muevasse. Mi amor, muevasse, muevasse. No hay que ir a empezar a golpear. Muevasse, muevasse. ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos!